En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a caminar en la unidad, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Juan le dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. La pequeña es humana, hace que Juan y los demás discípulos se sientan incómodos porque alguien que no pertenece a juicio de ellos, a la primera comunidad, porque no es de los nuestros, realiza sanaciones en nombre de Jesús. ¿Qué significa ser de los nuestros? ¿Y qué significa lo opuesto, los segregados, los que quedan fuera? ¿Y en nombre de quién estamos llamados nosotros, como Juan, ayer, a discriminar los unos de los otros? El Dios, que lo recogerá en el Evangelista Juan, en el capítulo 17, que ora por Cristo al Padre para que sean uno, no desea discriminaciones ni elitismos. No crea a unos para privilegios y a otros para ser segregados o esclavizados. El Dios de la unidad quiere que también nosotros caminemos cultivando esa virtud que busca acogerlos a todos sin excepción. Por eso, lejos de ver enemigos, encontremos siempre vínculos de comunión con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, más allá de los límites visibles de la Iglesia o de lo que creemos que es desde la institución lo correcto, lo legítimo. Que el Señor nos regale el don de la humildad en este día para mirar con amor, como miraba Jesús todas las cosas, como así también lo entendió San Alberto Hurtado a toda la humanidad. A este Dios que nos quiere uno, como Él mismo es uno en la Santísima Trinidad, a Él se da todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios uno y trino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.